Hola, bienvenidos a Galería Windsor, soy Tere Budziszewski. El día de hoy los quiero invitar a la exposición Modos de Oí, que se presenta en el Laboratorio Arte Alameda de la Ciudad de México y en donde tenemos expuesta una pieza. El pasado 28 de noviembre tuvo lugar la inauguración de la exposición Modos de Oír, Prácticas de Arte y Sonido en México, misma que de manera simultánea se presentará en el Museo Ex Teresa Arte Actual y Laboratorio Arte Alameda, con cerca de 170 piezas de igual número de artistas que se exhibirán a partir del 28 de noviembre hasta marzo de 2019. En ella, un grupo de importantes curadores nos dan una muestra de la producción artística vinculada al sonido o que piensa en el campo acústico como una de sus formas expresivas. Dentro de esta exposición, la colección Galería Windsor participa con una interesante pieza del artista mexicano Gustavo Artigas. Gustavo Artigas es un artista mexicano nacido en la Ciudad de México en 1970. Actualmente radica en la ciudad de Toronto, Canadá. Artigas ha experimentado con diferentes medios y disciplinas de arte visual, tales como arte sonoro, instalaciones de sitio específico, eventos, performance, formas de arte relacional, plataformas educativas como obras de arte, piezas de luz y pintura. Algunas de las obras más reconocidas de Artigas relacionan estructuras de juego con situaciones de desastre, creando interfaces para ser reproducidas y desarrolladas por espectadores o grupos humanos específicos. En la actualidad, dirige la compañía canadiense de arte y mediación Art Links Incorporated en Toronto. Su trabajo ha sido expuesto en países como Argentina, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Francia, España y México. La obra de Artigas que se exhibe en modos de oír y la cual forma parte de la colección Galería Windsor se llama Sirena, la cual es pieza única. Se trata de una escultura sonora en forma de caja simulando la caja torácica de un hombre que por medio de un sistema neumático activa sonoramente un par de cuerdas vocales recuperadas de un cadáver. La técnica empleada para realizar la pieza es acrílico, metal, cuerdas vocales humanas taxidermizadas y sistema neumático. Posee unas medidas de 30 por 80 por 40 centímetros. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página de internet www.galeriawinson.mx www.galeriawinson.com 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 www.galeriawinson.com